Good morning, children. How are you today? Soy la tía Andrea Ojeda y esta vez seguimos trabajando con la consonante M, que suena M, y como ya sabemos los sonidos de las vocales, trabajaremos uniendo sílabas con esta consonante. ¿Qué dibujo comienza con la sílaba MI, MONO, MINERO, MOLINO? MINERO. Muy bien. ¿Qué dibujo comienza con la sílaba MA, MANZANA, MONO, MINERO? Muy bien, MANZANA. ¿Qué dibujo empieza con la sílaba ME, MEDUSA, MOSQUITO, MURCIELAGO? Muy bien, MEDUSA. ¿Qué dibujo comienza con la sílaba MO, MOTO, MARTILLO, MANZANA? ¡Excelente! MOTO. ¿Qué dibujo empieza con la sílaba MU, MARIPOSA, MURCIELAGO, MOSCA? ¡Excelente trabajo, MURCIELAGO! Observemos los labios cómo se ponen y sabremos qué sílaba estamos mencionando. LAM-CO-LA-MA, LAM-CO-LA-E-ME, LAM-CO-LA-I-MI, LAM-CO-LA-O-MO, LAM-CO-LA-U-M. Llegó la hora de observar los labios para poder leer. ¿Qué dicen? M-A, M-A. ¿Qué dice? ¡Muy bien, mamá! Otro ejercicio más. M-E-M-O. ¿Qué dice? M-M-E-MO. ¡Muy bien! Último ejercicio del día. M-I-M-O. M-I-M-O. ¿Qué dice? M-I-M-O. ¡MIMO! ¡Muy bien! See you later, my friends. Fue un gusto haber compartido con ustedes nuevamente. Formemos muchas sílabas y armemos palabras con la M y las vocales. Nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!